11 y 44 minutos, el canciller Jorge Arreaza entrega nota de protesta a los embajadores de la Unión Europea acreditados en Venezuela. Marbeli Fernández se encuentra en la Casa Amarilla y nos tiene todos los detalles. Adelante. A esta hora en el salón Simón Bolívar de Casa Amarilla, en este momento se ha instalado lo que es la reunión con 12 de los embajadores de la Unión Europea acreditados en Venezuela. Recordemos que la democracia de Venezuela siempre ha sido ejemplo para el mundo y estas sanciones adoptadas por la Unión Europea violan el Estado de Derecho del país. También vamos ya a esperar lo que será la entrada del canciller de la República, Jorge Arreaza, quien asistirá a este encuentro en compañía del primer viceministro para Europa, Iván Gil. Recordemos que con este encuentro se espera realizar la entrega de lo que es las notas de protesta por las sanciones emitidas por la Unión Europea a Venezuela. En días pasados el canciller de la República se pronunciaba en torno a estas sanciones y hacía el llamado a la rectificación sobre estas sanciones adoptadas. Recuerden que esto ha generado ciertos contratiempos en lo que ha sido la mesa de diálogo que se desarrollaba entre el gobierno nacional con sectores de la oposición. Es por ello que se ha planteado este encuentro para entonces el Estado venezolano dar esta respuesta ante estas sanciones ilegales, inaceptables, debido a que violan lo que es el Estado de Derecho de Venezuela. Aquí son 12 de los embajadores que participan, entre ellos el del Reino de España, la Comunidad Europea, la República de Portuguesa, República de Francia, Italia. Allí pueden observar entonces como ya se ha acercado hasta este lugar el canciller Jorge Arriaza para este encuentro, como dije anteriormente, para realizar lo que es la entrega de estas cartas de protesta. Nosotros ya en unos detalles, en unos momentos les llevaremos más detalles de este encuentro que se genera a esta hora en el Salón Simón Bolívar de Casa Amarilla. Ahorita vamos a trabajar en este lado, ¿no? Creo que es preferible. Pero solo quería... Aquí al final de este salón está el balcón, en el despacho de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue el despacho de los presidentes de Venezuela durante muchos años. Fue el despacho del capitán general español durante la colonia. Y desde ese balcón aquí en esta plaza, que hoy es la plaza Bolívar, de nuestro libertador sagrado, desde aquel balcón fue que el capitán general Vicente de Emparan, ante la presión popular y la circunstancia en la península ibérica, tuvo que convocar al pueblo de Caracas. Y desde ese balcón y desde la plaza, se efectuó la primera gran elección en Venezuela, popular, referendo. Y él le preguntó al pueblo si querían que continuara el colonialismo europeo en Venezuela, español en particular. Y el pueblo lo echó, sin dudarlo. Le pidió que se fuera y se tuvo que ir. Y comenzó un proceso que culminó, después de tanto tránsito, con Carabobo, en el caso de Venezuela, en 1821, con Ayacucho, en 1824. Y que, bueno, hay heridas allí, de dominación colonial, que no son más que malos recuerdos en la historia de Venezuela y en la historia de nuestra América. Y que pareciera que en el pensar europeo siguen vigentes hoy en día. Y en la acción europea siguen vigentes hoy en día. Sepan ustedes que Venezuela es desde... El 19 de abril, pudiésemos decirlo. Porque si un 19 de abril no hubiese habido un 5 de julio de 1811. 19 de abril de 1810. Venezuela es un país libre, independiente. Especialmente del imperialismo y el colonialismo europeo. Y eso debe quedar claro. Y bueno, para entrar en detalles, le voy a agradecer, por favor, a los compañeros de los medios de comunicación que se retiren y al final damos unas declaraciones. Gracias. Bien, escuchábamos al canciller de la República, Jorge Arreaza, en este encuentro con embajadores de la Unión Europea en nuestro...